Anabel Pantoja y Julen Pereira, cada vez más cerca, se confiesan sus secretos más íntimos en Supervivientes 2022. Los primeros acercamientos en Supervivientes 2022 ya se están produciendo. Anabel Pantoja y Julen Pereira se encuentran en boca de todos. La colaboradora de Sálvame y el deportista han protagonizado un tonteo máximo desde que se vieran por primera vez la cara así, por fin, han tenido una conversación muy subida de tono, algo que evidencia que entre ellos ha saltado la chispa. ¿Y de qué manera? El pasado mes de enero, Anabel Pantoja anunció públicamente su separación con Omar Sánchez. A pesar de que se han mostrado muy unidos, y la ruptura ha sido de lo más pacífica, la sobrina de la tonadillera no está cerrada al amor, y Julen Pereira se ha convertido en una persona imprescindible durante su paso por los callos cochinos. Tanta confianza han creado desde el inicio del reality, que ya se han confesado sus secretos más íntimos en una conversación que ha ido subiendo su intensidad, y ha provocado un momentazo y de los buenos. ¿Has hecho el amor en un lugar extraño, oculto o raro? Se ha lanzado a preguntar a Anabel Pantoja. Julen, un tanto ruborizado, se ha abierto en canal con su compañera, tú quieres saber muchas cosas. En una casa abandonada, en los baños de una discoteca, ha respondido él dando todo tipo de detalles. La prima de Kiko Rivera, ni corta ni perezosa, también ha sacado a relucir los detalles más ardientes de su vida privada, lo he hecho en un coche, andando a plena luz del día, en una autopista. Fue muy guapo, ha soltado a Anabel dejando a Julen completamente en shock, tú tienes un problemas, ha respondido él. Están juntos prácticamente las 24 horas del día y han dormido ya haciendo la cucharita. Entre ellos existe una química especial y Anabel ha soltado los sentimientos que le produce Julen cuando le tiene muy, muy cerca. ¡Qué cachonda me pone! Menos mal que me he traído el satisfayer, soltaba sin pelos en la lengua. Omar Sánchez reacciona a este acercamiento. Sin embargo, hay una persona que lo está pasando realmente mal por este acercamiento. Tal y como ha revelado Alexia Rivas en el debate presentado por Ion Aramendi, Omar Sánchez está muy afectado al ver lo unida que está su expareja a Julen. La colaboradora, como buena amiga del canario, ha aclarado cómo se encuentra él al ver estas imágenes, ella sabe perfectamente que él lo puede pasar mal con ciertas conversaciones, debería ser más comedida. Estoy viendo algo más por parte de Anabel, ha contado tajante la periodista defendiendo a Omar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!